La emisora tiene como nombre Arauquita Estéreo 88.3, pues tiene contenidos culturales, tiene contenidos ambientales, contenidos noticiosos, de opinión. Nosotros aquí en la emisora le damos el micrófono a todos los gremios, a los líderes sociales, defensores de derechos humanos, a los ambientalistas, a todas esas personas para que den a conocer sus necesidades. Escuchar Arauquita Estéreo es escuchar la voz del pueblo, porque por ahí suenan las novedades del municipio, las tragedias, también los logros, y es un consenso bastante interesante a nivel comunicativo. Tenemos una experiencia muy bonita que fue la experiencia de Rayo Escolar Comunitarias y también la experiencia de ir, vereda y por barrio a hablar de paz, de paz, pero realmente una paz desde las comunidades. Pues siempre tratamos de los jóvenes que estamos ahí, de hacer más visibles, digamos, aquellos jóvenes que cuentan con talento y pues los traemos aquí a los estudios de Arauquita Estéreo y comenzamos a interactuar a través de páginas como de Facebook, hacemos transmisiones en vivo desde el estudio de nuestra emisora. La expectativa es seguir, seguir trabajando por las comunidades organizadas, seguir trabajando por las comunidades indígenas, desde la comunicación. Agradecerle al Ministerio de las TIT por tenernos en cuenta en la renovación nuevamente de la emisora y ojalá que no se olviden de las emisoras comunitarias en el país. Mintic, el futuro digital es de todos.